¿Tienes carne de res en casa? Entonces tienes que probar esta receta, estoy segura que te encantará. Aquí tengo medio kilo de filetes o visteces de res, los cuales cortaré en trozos algo grandes. Cabe destacar que se puede usar otro tipo de cortes de res. Agregaré sobre la carne media taza de maicena, así como ajo en polvo. También pondré para sazonar un poco de pimienta negra molida. En este punto no agregaré sal, ya que más adelante ocuparé salsa de soya. Ahora mezclaré bien con mis manos para cubrir todos los trozos de carne con la maicena y condimentos. Enseguida sobre la estufa, en una sartén con aceite a fuego medio pondré a dorar la carne. Mezclando pero no demasiado para que se le mantenga la maicena pegada a la carne lo más posible. Así que cuando estén listos los trozos de carne los retiro de la sartén y reservo para más adelante. Dejaré la sartén en la estufa y mientras tanto me pasaré a picar un poco de chile de árbol, dos ajos grandes, así como también unas cuantas cebollitas cambray o cebollines que cortaré en trazos grandes. También ocuparé una zanahoria, yo la dejaré en rodajas. Además, 250 gramos de champiñones en rebanadas. Ahora sí regresaré a la misma sartén, donde doré la carne y agregaré el ajo primeramente, para sofreír mezclando de vez en cuando unos dos minutos. Después continúo con la otra parte de los ingredientes. Agregaré la zanahoria. También pondré el chile seco. Y mezclaré estos ingredientes constantemente para que no se vaya a quemar el chile. Después pondré los champiñones y aquí dejaré que estos suelten el agua y se consuma para poder continuar con los demás ingredientes. Y bien, ha llegado el momento de poner más sabor a esta receta. Para eso pondré en la sartén media taza de salsa de soya, que es la razón por la cual no agregué sal a la carne. También pondré un cuarto de taza de azúcar, ya sea morena o de la normal, así como media taza de agua. Después pondré una cucharada de vinagre. Incorporo estos ingredientes. Hoy quiero enviar un saludo para Mari y Verónica Pérez, que ven y comentan nuestras recetas desde México. Muchas gracias, amigas. Ahora colocaré el cebollín, así como una cucharada de maicena disuelta en un poco de agua que nos ayude a espesar más pronto. Incorporo bien hasta conseguir que se vaya espesando la salsa, esto mezclando constantemente. Amigos, esta receta, como se ha visto hasta ahora, es muy sencilla de hacer y sin ninguna complicación. Así que, ¿qué esperas para hacerla en casa? Es el momento de regresar la carne a la sartén y ya solo sería cuestión de incorporarla, para que se cubra bien con todos los sabores que hay en la sartén y quedaría listo. Esto en verdad que huele riquísimo. Quien lo pruebe quedará fascinado con esta receta. Así que ya solo falta servir nuestro plato y probar qué tal quedó. Y si tienes arroz en casa, adelante que le viene de maravilla este guisado, al cual se le puede poner también un poco de ajonjolí para mayor sabor. Haz esta receta en casa y regresa a contarme en los comentarios cómo estuvo. Hoy quiero agradecer a todas las personas que siempre ven e interactúan con las recetas. Y a ti por llegar hasta esta parte del video del día de hoy. Espero que esta receta te haya gustado tanto como a mí. Nos vemos en la siguiente receta amigos, hasta la próxima y muy buen provecho.